A lo mejor, sin duda, el pleno de la selección, la sensación de equipo y el partido de Italia. El partido de Italia fue una barbaridad, lo como jugó España, a pesar de que no sea en prueba de la puerta, creo que fue un partido muy redondo y para que la selección y la gente crean esta selección. La inercia. Creo que estas tres victorias van a servir para que España se vea capaz de todo, tenga confianza en sí misma y se vea capaz de ganar a cualquier selección. Pues aparte de nombres propios como Fabián, Nico, los porteros, diría que quitarnos, no sé si complejo, pero por lo menos esa imagen que teníamos un poco como de segundo escalón. No, ya estamos en el escaparate principal. A ver, yo creo que son tantas cosas que es difícil quedarse con una, pero yo creo que la intensidad del equipo en los dos primeros partidos ante Albania bajó un poquito, pero yo creo que también dieron la cara a los menos habituales, pero en los dos primeros partidos fueron muy intensos, fueron superiores físicamente a las otras dos selecciones y eso los llevó a dominar el juego en lo ofensivo y en lo defensivo. La falta de gol, porque el día de Croacia es verdad que se llegó, se marcó pronto y se marcó con facilidad, pero ante Italia se generó mucho y no se marcó, fue una primera puerta, y ante Albania se hizo un gol, pero no se llegó a más. Entonces creo que si España juega tanto volumen de juego como hasta ahora, pero no consigue golpear, lo puede pasar mal. Las pequeñas lesiones y el hecho de que por ganar tres partidos se puedan pensar que ya son campeones de Europa. Lo peor seguramente es que para lo hecho creo que no hemos obtenido el rédito suficiente. Ya sé que nueve puntos, cero goles, pero yo hubiera goleado a Italia, hubiera goleado a Albania, vamos, hubiera goleado a todo el mundo. Quizás la falta no de acierto, sino de puntería, porque llegaron muchas ocasiones, se quedaron ocasiones en el Día de Italia, no se acertó, palos, se pará de Donnarumma y ante Albania se prolongó un poquito más esa sequía, cierta sequía, lo único malo que se lo puede encontrar.